Hace más o menos tres años comenzamos con esta gestión ante la EBI, la entidad binacional de la CIDETA por supuesto la anterior gestión de Martín Gerling y bueno, después de varias reuniones y idas y vueltas y por ahí insistencias en posadas logramos, en realidad pedíamos cinco obras para Puerto Rico logramos que puedan acceder a tres aquí en el barrio San Miguel fue la primera en el barrio San Felipe fue un playón de cero hecho nuevo para el barrio y en el acceso de la ruta 12 hacia el barrio San Miguel el empedrado de Cordón Cuneta que fueron más o menos unos 300 metros esta obra por ejemplo empezó en noviembre de 2019 y realmente estamos muy conformes con cómo quedó por ahí algunos detallecitos, algunas cosas van a hacer falta este lugar lo habíamos elegido inicialmente porque es un barrio histórico de Puerto Rico, muy importante y realmente las condiciones en las que estaba estaba bastante mal y bueno, por eso más que nada decidimos esta como una de las ubicaciones de las obras que queríamos para Puerto Rico muchas gracias y a cuidarlo y disfrutarlo se vienen muchos cambios para este barrio tan importante el barrio más grande y más antiguo de Puerto Rico de hecho nombraban recién el asfalto, quedó tan lindo el acceso acá a este gran playón deportivo playón deportivo, si bien es el centro de encuentro de todo el barrio pero bueno, es el playón deportivo estamos transformando también la calle Timbó con una nueva iluminación la puesta en valor del arroyo San Miguel o arroyo Timbó que vamos, de a poquito vamos trabajando y poniéndolo en valor y que realmente se aprecie un lugar tan lindo de Puerto Rico y en un barrio tan lindo como es el barrio San Miguel hoy ver esto hecho realidad y un lugar tan lindo, también iluminado con este pasto sintético y un zoom tan lindo para el encuentro de toda la gente del barrio así que me pone muy pero muy feliz poder estar acompañado por la comisión por todo este equipo en una inauguración tan importante claro, este es un sueño hecho realidad de antiguas comisiones ya que damos gracias hoy en día que nosotros estamos al frente ahora que podemos dar inauguración junto con el municipio y también quiero hacer mención especial al ex presidente que ahora por razones de salud nos encuentra con nosotros que él fue el mentor vamos a decir de todo esto el que gestionó para que esto también sea realidad hoy en la idea está por ahí abrir el espacio por ejemplo a otra gente de otros barrios que puedan venir a utilizar este lugar lo van a alquilar, cuál es la idea principal por lo menos lo que tienen ustedes en mente la idea principal es alquilar para poder mantener este pero bueno va a ser una suma mínima acorde para los vecinos y darle prioridad también a los vecinos para que hagan uso del lugar y darle prioridad también a los vecinos para que hagan uso del lugar